Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Viernes nuevamente, qué rápido se nos va. Ahora ya podemos decir qué rápido se nos va el año. Dios mío, viernes. Viernes entonces vamos a Francia, vamos a hacer, ¿qué les parece? Un cerdo. En este caso yo elegí solomillo, el lomito de cerdo. Un tenor graso, bajísimo. También podemos hacer de lomo, porque el lomo de cerdo también tiene un tenor muy bajo. Así que lo que ustedes gusten. Lo que les recomiendo, no una carne tan grasa, de tenor alto graso, como sería el jamón, la pata trasera de un cerdo. Ni una costillita, para este tipo de salsas. Pero después, carne magra. No quiero hacer de solomillo, no quiero hacer de lomo. Hacemos de pollo, para eso le tenemos a pechugón. Podemos hacer pechugas al coñac, con esta salsa de frutas. Así que podemos hacer de cualquier forma. El asunto es no dejar de hacer, porque les aseguro, vale la pena. Si tienen algo, vayan rápido, vengan. Yo les espero para comenzar a cocinar. Ahora sí, estamos todos. Comenzamos, aceite, vamos a poner un poquito de aceite, lisa, un aceite neutro. Acá no vamos a utilizar oliva, si quieren, por supuesto. Y estos solomillos o lomitos, fíjense, están así. Está bien escurridizo, ahí voy. Está todo bridado, ¿para qué? Para que conserve la forma. Entonces, ahí vamos. Así. Sellamos, damos vuelta. Y ahora agregamos las cebollitas tiernas, ¿sí? Ahí. Una hoja de laurel. Empieza esto a leer bien, a tener buen sabor, un clavito de olor. Ahora, este cerdo, este pollo, este solomillo, este lomo, lo que usted eligió o lo que ustedes eligieron, va a terminar la cocción en el horno. Acá vamos a dar sabor a la salsa y también a la carne. Bueno, entonces, empezamos con coñac. Deslazamos acá. Con buen coñac. En la azadera voy a poner esto y voy a llevar a 160 grados. Aproximadamente 18 a 20 minutos. En el caso de los solomillos. ¿Por qué? Porque es bien finito. Si el solomillo es más grande, eso depende ya del tamaño del animal, voy a llevar más tiempo. Acá, más que nunca, tengo que tener lo que decimos siempre. La cocina tiene punto, no tiene tiempo. El lomo va a llevar más tiempo, etc. Y si ustedes dudan, ¿qué hacen? Pinchan con un palito, pinchan con una aguja gruesa. Si sale blanco y jugo, el cerdo está. ¿Por qué? Porque el cerdo lo vamos a comer bien cocinado. El pollo, la misma cosa. Si ustedes hacen de una carne vacuna, pueden darse el gusto de hacerlo más rosadita o menos tiempo de cocción. Bueno, ahora entonces, ¿qué me falta? Lo que les dije, una asadera y llevo. El sabor del coñac ya entró acá. El resto vamos a hacer acá y esto se va al horno. Bueno, ahora sí, esto ha de fregar. Estoy disponiendo acá, fíjense. Acá dejo la cebolla. Esto ya huele como los dioses. ¿Qué voy a hacer ahora? Sal. Acá voy salando. Así. Voy a poner un poquitito de pimentón también. Ahí. Así. ¿Estamos? ¿Qué más voy a poner acá? Nada más. Así. Un poquitito, sí. Voy a poner un poquito. Un poquito de jugo de naranja. Voy a tapar con aluminio. Llevo al horno. Ahora sí, tapadito papel de aluminio. Y lo que dijimos. Si en algún momento se me seca acá, para eso tengo el fondo ya preparado para que no se pegue y se cocine en un medio húmedo. Vamos. Entonces, 160 al horno. Fíjense. Al horno, el cerdo. Acá quedó la cebollita. Y acá pongo ciruelas pasas, sin carozos. Empezamos a hacer la salsa de uranos, uranos de primicia, esos láis mejor. Y hemos enjuagado para retirar el almíbar y el exceso de azúcar. Imagínense lo que va a hacer para un día de fiesta, para navidad, para año nuevo, para una cena. Este cerdo al coñac con esta salsa agridulce, una delicia. Ahora, jugo de naranja, desglazo con jugo de naranja, pizquita de nuez moscada, sal, porque se acuerdan, sal aquí no pusimos, pusimos en el cerdo. Vamos a poner también un poquito acá, así, acá. Y empezamos las veces que necesite líquido. Vamos a poner fondo. Y acá hacemos esta deliciosa salsa, con todo el sabor del cerdo, con todo el sabor que fue sellado el cerdo. Con esas cebollas que también tomaron ese sabor, el durazno, la ciruela, el jugo de naranja, el coñac. Si le quieren agregar vino blanco, perfecto, bienvenido va a ser. Ahora sí, ¿con qué vamos a acompañar? Con un arroz, para ese arroz, un poquito así, no más de aceite. Nuevamente una hoja de laurel, sin cebolla, sin nada. Aquí va un arroz parbolizado, por supuesto de primicia. Un poquito de sal, ahí. El acompañamiento ideal para este fin de semana, para el sábado, para el domingo. Y tenga una receta especial que va a sorprender a todos, para Navidad, para Año Nuevo, para las fiestas. Y acá le voy agregando fondo o caldo caliente, de a poquito. Vamos a esperar 18 minutos para el arroz. Vamos a poner el doble de su peso en comparación al líquido. Y ahí vamos cocinando. El líquido vamos a ir agregando de a poco. Ahí. Dejo acá. Y aquí voy a mirar también. Fíjense. Excelente. No le pongan crema, no, por favor. Si quieren más salsita, un poquito más de fondo, un poquito más de vino, un poquito más de jugo de naranja. Y una cucharadita apenas de almidón de maíz o fécula de maíz, como llama copalsa. ¿Qué le falta a último momento? Lo que decía la receta. Ahí. Un poquito de mostaza. Pero la mostaza no hay que poner desde el principio. Acá. Ahora sí. Un poquito de mostaza. Y a última hora vamos a diluir una cucharadita de almidón de maíz de copalsa con un poquito de caldo para espesar esta deliciosa salsa. Y después ya retiramos el solomillo del horno. Y a servir. Mientras tanto el arroz está. Estamos con este plato listo. Podemos servirlo así, caliente, con un buen arroz como es este. Un arroz prácticamente neutro, porque acá el sabor ya da la salsa. O si no, podemos acompañar con una, con una Waldorf, con una ensalada Waldorf, con algunas verduras, hortalizas. Podemos hacer para una fiesta, inclusive a temperatura ambiente podemos servir esto, con tal vez otra guarnición. Tiene muchísimas opciones. El sabor es riquísimo. Así que solamente falta que ustedes prueben. Recuerden que aquí está el bazar del centro de Garofalo, donde está todo lo que busca el cocinero. Para Navidad tenemos cosas maravillosas, en chocolatería todo lo mejor, en moldes, en todo. Dense, dense una vuelta por acá. Gracias a Puratos, gracias a Primicia, gracias a Copalsa, gracias a Pichugón, gracias a Indega. A Zulema por cuidarme el cabello y las manos. Sobre todo en la cocina que verdaderamente necesitamos que nuestras manos estén aptas y listas para cualquier momento. Ahora sí nos tenemos que despedir. Les deseamos un buen fin de semana, disfruten de la vida, cocinen sin estrés, aprovechen el tiempo, gocen de todo lo que tengan que gozar, descansen. El lunes, con una propuesta sin carne, nos volvemos a encontrar a las 12 menos cuarto en punto, cuando anuncian la cocina de Sarita. Si Dios quiere, ahí estaremos. Pásenla bien, hasta entonces. La cocina de Sarita, todo te encantará, para día a día, muchas delicias para vos. Con platos nutritivos tu familia cuidarás, sabrosa cocinarás, Sarita te mostrará, sus prácticas, recetas te darán mucho sabor. La cocina de Sarita es de lo mejor, todo es más fácil y más rico. ¡Gracias!